Muy bien, nos encontramos en esta mañana con el turco Elías y concejal, que también nos va a hablar sobre esta sesión extraordinaria que se realizó la semana anterior y que, bueno, obviamente, empezó a salir desde allí algunas polémicas y algunos tratados que algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Bueno, queremos saber desde este sector, por decirlo de alguna forma, de la oposición, qué pasó en esa sesión, cómo votaron ustedes, si estuvieron o no de acuerdo con los puntos que se trataron. Hola, bueno, buenos días, muchas gracias por estar. Les comento, sobre todo a la sociedad de Salto, el día martes por la noche, de apuro, como siempre pasa con estas cosas que son tan delicadas, se trató la aprobación del acceso a Verdier. El acceso a Verdier que hace tantos años, ante todo, vamos a aclarar, esto no hace tantos años que estamos esperando, tantas décadas que estamos esperando que se lleve a cabo y qué bueno que por estos tiempos Vialidad Nacional haya decidido colaborar con la ciudad de Salto a través de un convenio que hizo con la municipalidad y proveer los fondos para la ejecución de la obra del acceso a Verdier. Vialidad Nacional, el año pasado, hace el convenio con la municipalidad y dispone de un dinero que son alrededor de 270, yo voy a hacer un número redondo para no complicar con el número finito, pero peso más, peso menos, alrededor de 270 millones de pesos, hace un convenio con la municipalidad para la ejecución del acceso a Verdier que son exactamente 6,8 kilómetros, aproximadamente 7 kilómetros de camino de tierra en el que hay que hacer la carpeta asfáltica, más allá de alguna mejora en el sustrato inferior. La municipalidad, una vez hecho el convenio, hace una licitación, allá por julio del año pasado, hace una licitación donde la misma municipalidad a través de la Secretaría de Infraestructura determina de que el presupuesto para esa obra es de 240 millones de pesos, o sea que es inferior inclusive al dinero que Vialidad Nacional nos da o nos subsidia. Una vez hecho la licitación, no se presenta ningún oferente, después se comenta de que no se presenta porque el valor oficial que había presupuestado en la municipalidad era muy inferior al que las empresas pretendían pasar, estaba el precio muy por debajo de lo real. Es así que la municipalidad al mes siguiente hace otro llamado a licitación donde revé el número inicial que era de 240 y lo lleva al presupuesto oficial alrededor de 370 millones de pesos, un 50% más y más también. Ese sería el precio que fija la municipalidad para la obra del acceso verdier. En esta licitación se presenta una sola empresa, un solo oferente, que es precisamente la empresa Luciano Sociedad Anónima, Luciano Sociedad Anónima es la empresa que estaba ejecutando la obra de la Ruta 32 entre Arroyo Dulce y Salto, que es obra que hoy está parada, que está abandonada. Esa es la única oferente que se presenta en esta licitación. El monto que pasa Luciano, recordemos que el monto oficial del presupuesto era de 370, el monto que pasa Luciano, la oferta que hace es de 620 millones de pesos. Muy, pero muy, muy por encima de lo que la municipalidad estima que cuesta la obra. No obstante, después de varios meses que estudiaron en el Ejecutivo el expediente y esta oferta, digo varios meses porque desde agosto del año pasado el expediente al Consejo Deliberante llegó recién ahora la semana pasada. Se le pide a la empresa desde la municipalidad que haga una reconsideración en el número y la empresa hace un ajuste y de 620 baja a 550 millones de pesos. Un monto, un valor considerable. Para la empresa ese es su número, uno no puede cuestionarlo porque cada uno en forma privada cobra lo que le parece que tiene que cobrar. Nosotros lo que tenemos que ver es lo que consideró la municipalidad. La municipalidad consideró que la obra valía 370 millones de pesos. O sea que de 370 millones de pesos a 550, estamos hablando de un sobreprecio de 170 millones de pesos o más. Cuando ocurren este tipo de situaciones de que hay un solo oferente, el Ejecutivo no tiene la potestad de adjudicar la obra, sino que tiene que aprobarla el Consejo Deliberante. Una vez que el expediente está en el Consejo Deliberante, obviamente se hacen los estudios pertinentes y se lee el expediente. Y este tipo de ofertas, cuando los montos superan el monto oficial, y hay un solo oferente y supera el monto oficial, la ley orgánica de municipalidades, que es la ley madre que rige el funcionamiento de la municipalidad, permite que la obra se pueda adjudicar con un sobreprecio por encima del oficial de hasta un 20%. En este caso estamos muy, pero muy, muy por encima de ese 20% del monto oficial. Estamos casi en un 50% del presupuesto oficial de sobreprecio. Por lo tanto, la ley orgánica no te ampara para poder adjudicar la malla de la voluntad que una pueda tener. Amén de que hay que justificar por qué, si la municipalidad considera que es 370, se le quiere adjudicar a una empresa que pasó 550. Tiene que haber un argumento técnico económico explicando por qué estuvo tan mal en tal caso el de la municipalidad y por qué sí está bien el de la empresa. En estas reuniones de comisiones que tenemos en el Consejo Deliberante, desde la presidencia, o mejor dicho, se comentó de que el Ejecutivo había observado que en la ley orgánica de la municipalidad hay un artículo que es el 146, que dice que el Ejecutivo pueda adjudicar obras a un solo oferente con un sobreprecio de hasta un 50%, siempre y cuando sea urgente, necesaria, imprescindible, etcétera, etcétera, para obras en ejecución. Pero el Camino de Verdier no está en ejecución. Me alegro que me lo hayas anticipado, que es lo que yo quería decir. Y ese es el punto, ese es el punto muy importante a tener en cuenta. El Camino de Verdier no es una obra en ejecución, es una obra nueva. Por lo tanto, no califica este artículo 146. Tenemos que manejarnos con un sobreprecio de hasta un 20%. En este caso, habría que haber vuelto a hacer otra licitación. Más allá de la necesidad imperiosa que tenemos todos los ciudadanos de Salto, y más aún los que transitan diariamente ese camino, de que la obra se haga. Pero estamos hablando de décadas, digamos unos meses más, no pasaría nada para hacerlo bien y encuadrarlo dentro de la ley vigente, dentro de la normativa, que esto no se encuadraría según lo que yo interpreto que dice ese artículo. En la sesión, bueno, se argumentó desde la oposición en general lo que vengo planteando, de que no estaba bien esto, de que el apuro no era el que correspondía, no hubo tiempo de leer bien el expediente, no había argumentación técnica suficiente para justificar semejante sobreprecio, del oficialismo, lo único que se habló es de la necesidad imperiosa de hacer el camino, que eso no está en discusión, ese no es el punto en discusión, y que sí se encuadraba dentro de la normativa legal, pero no explicaron cómo se encuadraba dentro de este artículo 146, tratándose de que esto no es una obra en ejecución, sino una obra hecha, por lo tanto no califica para ese artículo, entonces la ley orgánica de los municipales no permite que aprobemos del Consejo Deliberante un pliego con semejante sobreprecio. A ver, en esta sesión se aprobó de igual manera, digo, ustedes como parte de Juntos o de la oposición, como bien decís vos, hubo una parte que, según la nota que ya realizamos, votó a favor con el argumento de que, bueno, no podían votar en contra de algo que es para mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Ustedes votaron también a favor? No, no, mi voto fue negativo por esta cuestión que te estoy diciendo, no se encuadra dentro de la normativa legal de la ley orgánica de las municipalidades, eso implica que puede accionar el Tribunal de Cuentas una vez adjudicada la obra, y bueno, que nos caiga un cargo a todos los que votaron a favor, inclusive al Ejecutivo, de haber adjudicado una obra en las condiciones que no están previstas en la ley orgánica. Así que, no, no estamos de acuerdo. A ver, el fin no justifica los medios. Repito, hay una necesidad imperiosa de que ese camino se afalte y el dinero está disponible, inclusive Vialidad avaló, dijo, aumentar el convenio que era de 230, llevarlo al monto que estime la municipalidad necesario, siempre y cuando la municipalidad justifique obviamente que ese es el monto. Pero repito, acá la municipalidad en un segundo llamado a licitación con una actualización de precio, dijo que la obra debería costar aproximadamente 370 millones y ahí podemos manejar para arriba un 20% más que es lo que la ley orgánica de la municipalidad permite, o sea que se podría haber pagado 420 sin ningún tipo de problema porque estaba previsto en la ley, pero nunca 550. Porque no lo permite la ley orgánica, ese es el punto. Ahora, la necesidad de que se haga el camino, sí, repito, habría que haber hecho un tercer llamado, una tercera licitación y reviendo el monto oficial y que el oferente pase un presupuesto acorde con el monto oficial. Entonces ahí sí uno puede levantar la mano sin ningún tipo de problema porque está encuadrado dentro de la normativa. Por último, Turco, ya digo, planteado el tema, planteado la situación y dicho que ustedes votaron en contra. Digo, ¿cuál es la conclusión? ¿La empresa hizo las cosas mal? ¿El monto que sale desde el municipio hay que reverlo? ¿Por qué pasa esto? ¿Hay una buena voluntad o hay algo más que hace que esto entre en discusión o nos genere dudas? A ver, si el monto que pasa la empresa está bien, lo cual yo no tengo elementos técnicos para decir que esté mal. Primero porque no soy un profesional del tema, de obras civiles, no, soy un profesional, no tuvimos tiempo ni siquiera de evaluar a través de consultores o de gente que conozca el tema para saber si el presupuesto está bien. Pero vamos a suponer que el presupuesto está bien, pues si está bien es un horror lo que hizo la municipalidad con el presupuesto oficial. Ahora, perfecto, el presupuesto oficial es un horror, es pésimo, estuvo muy mal ejecutado porque está muy por debajo de lo real. Lamentablemente eso no te habilita a adjudicar una obra cuando la ley orgánica no te lo permite. ¿Se entiende? Entonces, nos equivocamos, o sea, nos equivocamos. El Ejecutivo hace el mea culpa, nos equivocamos con el presupuesto oficial, estuvo pésimamente mal hecho, aun cuando se hizo un segundo presupuesto. El primero fue terriblemente mal hecho porque era 2,40, se llevó a 3,70, sigue siendo bajo, bueno, lamentablemente hay que hacer un tercer llamado y a lo mejor con un tercer llamado no se presenta un solo oferente, a lo mejor se presentan dos o tres, porque si el presupuesto está acorde a la realidad, quizás otras empresas se ven motivadas a presupuestar. Si yo soy una empresa privada y veo que el presupuesto oficial es 3,70 y el mío es 550, de ninguna manera me voy a presentar porque sé que no me lo pueden adjudicar porque todas las empresas saben que se puede pagar un sobreprecio de hasta un 20% si sos oferta única, pero nunca más de un 20%. Acá hay una cuestión legal, técnica legal, que es muy delicada, que es la que hay que tener en cuenta, más allá de la voluntad de que eso se haga. Repito, necesidad imperiosa de que el camino a Verdier se espavimente, pero no de cualquier manera y haciendo las cosas mal. ¿Quién decide el presupuesto, en este caso, de una obra? El presupuesto oficial que hace la municipalidad lo hace la oficina técnica que corresponde al área específica de lo que se está licitando. En este caso era una obra civil, corresponde a la Secretaría de Infraestructura que haga el presupuesto oficial. Ahí hay un equipo de trabajo y obviamente tienen la posibilidad, inclusive, hasta si no hay un ingeniero civil específico en caminos viales, puede inclusive consultar si es necesario. Desconozco lo que hicieron. Eso es materia pura y exclusivamente de la Secretaría de Infraestructura hacer el presupuesto oficial, después desde el departamento de compra se hace la licitación, se arma el pliego y se hace la licitación. Perfecto, Turco. Bueno, ha quedado muy claro no solamente la postura de, en este caso, específicamente podemos decir la coalición civicaria, ¿verdad? Y que han votado en contra de este proyecto o de este presupuesto. Sí, sí, exactamente. Lo que votamos en contra es la adjudicación de la obra en estos términos. No estamos en contra del proyecto, todo lo contrario. Nos pusimos recontentos cuando nos enteramos de que la municipalidad firma un convenio con vialidad nacional. Vialidad Nacional, recuerden quién es Vialidad Nacional, ¿no? No nos da tampoco mucha garantía a veces después del último juicio grande que hubo en el país donde hubo tanta corrupción en la obra pública. Pero no digo que en este caso haya nada de eso, por favor. Pero bueno, da un poco de escozor por el momento cuando uno habla de vialidad nacional. En buena hora que vialidad nacional, celebramos y festejamos que Vialidad Nacional nos dé ese dinero porque con recursos propios, este tipo de obra no tiene ninguna posibilidad. Ahora bien, a la hora de adjudicar la obra ocurren este tipo de circunstancias lo cual no te permite adjudicarlas de cualquier manera y a cualquier precio. Hay que hacerlo, pero hacerlo bien. Celebramos que la obra se haga, pero habría que haber hecho un tercer llamado a licitación.